Grito informativo, periódico semanal de Mixquiawala y la región. Sí, por supuesto. Una de las bondades de pertenecer al mando coordinado es precisamente de que nosotros tenemos todo el apoyo y el respaldo de lo que es la policía estatal. Pero además de eso, tenemos un convenio de colaboración con la Guardia Nacional. En las últimas dos semanas, tres semanas, hemos tenido dos incidentes aquí en el municipio. Uno, le robaron a un oficial un arma de fuego. Dos, la semana pasada hubo un enfrentamiento. En los dos eventos, en menos de 10 minutos teníamos aquí más de 15 patrullas, entre patrullas de otros municipios que pertenecen al mando coordinado, patrullas de la policía estatal y patrullas de la Guardia Nacional. Eso habla de que Tlahuelilpan en este momento cuenta con todo el respaldo del aparato estatal y federal. Tan es así, ahorita venimos subiendo aquí en el camino de Munitepec y está la Guardia Nacional. Está cuidando los ductos que atraviesa nuestro municipio. Claro, recalcar que en estos dos eventos que usted acaba de mencionar, en los dos eventos hubo personas detenidas, el operativo fue fructífero y la respuesta de la policía municipal fue inmediata. También mencionar eso, que el auditorio sepa de que hubo personas detenidas, fueron puestas a disposición del Ministerio Público y se sigue todavía el proceso. ¿Es correcto? Así es y creo que es lo que hay que resaltar. Antes de llegar los elementos de otras corporaciones, los elementos de nosotros, de seguridad pública municipal, fueron los que hicieron el trabajo. Las demás corporaciones lo que vinieron a hacer es respaldar el trabajo ya hecho por nuestros propios elementos. De tal suerte que decirle a la población de Tlahuelilpan que contamos con todo el apoyo, tanto estatal como federal, para el cuidado de todos y cada uno de los ciudadanos de nuestro municipio. Presidente, le dejo la cámara y micrófono para que usted mande el mensaje a todos los Tlahuelilpan. Sí, muchas gracias. En primer lugar, pues bueno, invitarlos a la vacunación, decirles que siguen los trabajos en el desasolve del DEN pluvial. Ahorita se encuentra la máquina trabajando en lo que es la zona conocida como la Medialuna. La idea es terminar todo el DEN hasta lo que es la colonia El Depósito. Dos, ya iniciamos con el bacheo. Agradecerle a Obras Públicas Estatal, a Conservación de Carreteras, por el apoyo brindado, porque nos regalaron mezcla, nos regalaron liga para poder hacer estos trabajos. Además de que el propio municipio ha invertido una cantidad importante para esta semana y la siguiente y terminar el bacheo en todo el municipio. Pero lo más importante, decirle a la población que no se desespere. Estamos esperando los oficios de autorización porque vienen muchos recursos extraordinarios a nuestro municipio. Son procedimientos que nosotros no podemos violentar y que dependen directamente de todas las instancias, el manejo de los tiempos en cuanto a los oficios de autorización y la liberación de los recursos. Pero de que le tenemos buenas noticias a todas las colonias del municipio, eso denlo por hecho. Este mismo año empieza la reconstrucción de Tlahuelilpan. Muchas gracias.